Y en la Perla del Fonse también se han presentado situaciones de denuncias por parte de la comunidad frente al mal manejo de las prácticas ambientales. La inadecuada separación de los residuos sólidos es una problemática que se ha presentado en los espacios públicos del municipio de San Gil, afectando el medio ambiente y la salubridad de los sectores. Desde la Policía Nacional del municipio de San Gil, específicamente el Departamento de Protección Ambiental y Ecológica, se han ejecutado actividades de sensibilización y educación ambiental en establecimientos públicos con el fin de enseñar el manejo adecuado de los residuos sólidos que se generan en las instalaciones y en los hogares de los habitantes, generando a su vez el sentido de pertenencia por su territorio e incentivando la realización de estas prácticas. La Ley 1801 de 2016, en el artículo 111, nos habla de los comportamientos contrarios a la recolección de los residuos y las malas prácticas habitacionales. Dentro de ellas, y una de las que tenemos con mayor afectación, es el numeral 5, que muchas veces en el trabajo que realizan nuestros recicladores, que es una excelente labor la que adelantan en nuestro municipio, pero algunos no lo hacen de la mejor manera y nos dejan las basuras o lo que ya no les sirve del reciclaje en nuestras áreas públicas, y esto pues obviamente genera un impacto visual negativo para nuestro municipio. El balance obtenido con relación a las medidas correctivas que se han realizado tiene un total de 20 comparendos, donde 12 de ellos se deben al mal manejo del reciclaje y a los residuos en los espacios públicos. Las sanciones constan de una participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia. Invitándolos a que hagamos unas buenas prácticas en manejo de residuos sólidos y que lo hagamos de acuerdo como lo ordenan las instituciones y como ordenan las empresas de servicios públicos para este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!